Si ella pide de eso hay que darle, darle de eso Yo me adapto a eso aunque yo no se nada de eso Y eso, 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 mami dame de eso Y eso, 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 mami dame de eso Si ella pide de eso hay que darle, darle de eso Yo me adapto a eso aunque yo no se nada de eso Y eso, 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 mami dame de eso Y eso, 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 mami dame de eso Dale, rata, rata, dale duro el tacón pa' que rompa Y dame un beso en la trompa Y jugamos dos balas que quiero practicar la jumpa Sedúceme, hambriétame, parúñame, maltrátame Que quiero de eso, quiero robarte un beso Quiero ser tu amigo como el ratón del queso Bailando Lizzy, me llamas cuando quieras Bailando Lizzy, no me gusta Freezy Si ella pide de eso hay que darle, darle de eso Yo me adapto a eso aunque yo no se nada de eso Y eso, 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 mami dame de eso Y eso, 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 mami dame de eso Si ella pide de eso hay que darle, darle de eso Yo me adapto a eso aunque yo no se nada de eso Y eso, 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 mami dame de eso Hueso, 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 mami, dame un beso Wake up, de la mano del wake up Ella es de las que tiene el color nuevo en su iPad Una foto mía en la pantalla en su laptop Y si me prendo, me ponen stop Andamos calientes en la zona Pigueroa, aquí está tu corona Tengo el triki, te la pone friki Le chato patrón y le doy con ese jiki Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Hoy, de aquí no dice, va pa' la casa Si ella brinde de eso, hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso, aunque yo no sé nada de eso Y eso, 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 mami, dame beso Y eso, 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 mami, dame beso Si ella brinde de eso, hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso, aunque yo no sé nada de eso Eso, 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 mamí dame de eso Eso, 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 mamí dame de eso Brincando, 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 brincando